Entre tantas que hay, vas a escoger, solo me fuiste la elegida, pero tranquila, que no hay nada arrepentida. En la liga no hay, no hay, no hay, alguien como tú, un beso de actitud. En la liga no hay, no hay, no hay, aquí no hay liga, porque esta tierra más se unpo encima. La liga no hay, y tú lo sabes bien, cuando sale pa' la calle, la que se compara, dime quién no la hay. Como el piquete se monta con gota y como dice el mismo, dímelo más. Nos fuimos y nos perdimos, a nadie le decimos todo lo que hicimos y lo que cometimos. El momento, todo fue golento, toda la flor ya por dentro, aprovecho el momento yo. En la liga no hay, no hay, no hay, no hay, como tú, un beso de actitud. En la liga no hay, no hay, no hay, porque esta tierra más se unpo encima. Pa' que la liga no hay, no hay, no hay más como tú, con esa actitud. Pa' que la liga no hay, no hay, no hay más como tú, con esa actitud muy por encima. Ninguna como tú, con esa actitud muy por encima, que le quiere dominar cuando se quita la géntima. No le importa la temática, se pretende y comerte lo único que le molesta es que me llame y no contacte el celular. Cuando salgo a janguear, que me voy con la beca si él se quiera apagar. Ni como tú, ninguna, no lo hagas como tú, ninguna. Muchos quieren tu lugar, esta de ti habla mal, yo no me dejo llevar porque eres envidiano. Baby como tú, ninguna, de eso no hay duda, ni como tú ninguna más. En la liga no hay, no hay, no hay, no hay más como tú, con esa actitud. En la liga no hay, no hay, no hay, no hay más como tú, con esa actitud muy por encima. En la liga no hay, no hay, no hay, no hay, no hay más como tú, con esa actitud. En la liga no hay, no hay, no hay, no hay, no hay liga. Porque esta temisión por encima de tantas que hay pa' escoger. Solo tú fuiste la elegida, pero tranquila, que no estarás arrepentida. Lo Estai,o. Lo Estai, El Auténtico. Bunca, El Sexto Sentido. Chippy,arnel y en vie-a ro. Lettale, Millón En Récords. Lo Estai, El concepto. Problem. El verdadero químico